bueno estoy intentando básicamente estoy aquí con las maletas intentando a ver si mañana por la mañana las puedo colocar de otra manera porque me he encontrado que básicamente esta maleta que veis aquí esta bolsa impermeable que es la que más pesa es la que va más atrás y más arriba ron yo buscaba desde el principio todo lo contrario lo que más pesa al mantenerlo más abajo y más al medio un poco por equilibrar pesos bueno no ha podido ser básicamente porque estas maletas que tengo aquí estas que habéis aquí estas de aquí que son las laterales son las laterales son muy pequeñas creo que eran 25 litros cada una entonces esos 10 litros extra que me faltaría por cada una de ellas al final lo tengo que poner en esta que significa que va menos peso en los laterales y abajo y más arriba pero bueno esto es algo que ya acabo de aprender para el gran viaje después de este que tengo que invertir en un equipamiento unas bolsas un sistema de maletas diferente con más espacio los laterales para así evitar esta pedazo bolsa arriba con tanto peso bueno otra cosa que estoy descubriendo con diferencia lo que más pesa a nivel de densidad de peso es la electrónica nada de camping todo el camping lo llevo en una de las bolsas laterales pequeñas que están de esas que os acabo de enseñar todo el camping va en una todo todo lo tengo bien montado eso 25 litros litros de bolsa tengo todo el campo en la otra podría llevar toda la ropa y podría llevar también todo el tema de cocina 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 platos y las cosas que llevo aquí en esta grande realmente lo que iba es cámaras ordenador baterías y otras cosas sueltas pesa un montón todo eso pesa muchísimo más que nada cómo viajar sin el peso de la electrónica en un viaje que quieres grabar y que quieres grabar bien eso es complejo creo que llevo ahora mismo unos 30 30 y poquito kilos de equipaje me sobran 10 creo que lo ideal sería conseguir ir con 20 eso sería el ideal muy difícil muy difícil o quizás los mismos 30 pero distribuidos de la forma como como acabo de explicar antes mejor más abajo más al centro y más peso delante porque he notado que en la autopista lleva tanto peso detrás la rueda delante vibra un poco a partir de 140 y cuando no igualmente notas que no tiene la estabilidad que tenía también es cierto que acabo de pasar de los str que son más de carretera a los motocetas rals que son mucho más afroataco agresivo y ahí ya cambia mucho sencillamente no con eso pero aparte la distribución de pesos es importantísima entonces bueno nada aprendiendo cosas bueno vamos a abrir el castillo que nos van a enseñar el castillo de retrasens y es en 10 minutos he dejado las bolsas en la habitación y antes de irnos vamos a visitar este castillo este castillo de retrasens No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.